A 42 años del nacimiento de Radio Universidad de Guadalajara, innumerables voces y talentos han desfilado por las cabinas, micrófonos e instalaciones de la radio. Y aunque algunos de esos misteriosos rostros son ya conocidos por la audiencia, hay otros que continúan en el anonimato. Es por esto que Cecilia Fernández, quien es productora y fotógrafa, se ha dado la tarea de crear un registro visual de quienes hacen posible la magia, titulada Retratos Sonoros. Este proyecto es una serie de retratos que hice a mis compañeros de la radio, con motivo o aprovechando los 42 años que estamos cumpliendo. Es un proyecto que, bueno, un ejercicio de estos retratos inició hace 12 años, cuando cumplimos 30 años al aire, y ahora pues dijimos ¿por qué no volver a repetirlo? Y es así como nace, digamos, la idea. Y el por qué no es que finalmente va quedando como un registro, va quedando un testimonio, se convierte en un trabajo documental al paso del tiempo. Este es el tercer proyecto documental gráfico que se realiza en Radio UDG y el segundo dirigido por Cecilia Fernández. A 12 años de aquel primer registro visual, tanto las tecnologías como la interacción con conductores han facilitado la cercanía con los radioescuchas. Sin embargo, esta exposición representa la oportunidad de conocer las distintas caras de la radio. Con las redes sociales, con la cámara que tenemos instalada en la cabina, ese misterio que antes se mantenía de quién era esa voz, o sea, qué rostro le correspondía, pues se ha perdido, porque pues estamos muy expuestos ahora a las fotografías que todo el tiempo nos estamos tomando y estamos subiendo a las redes de la misma radio. Pero yo creo que hacer un ejercicio como esto, donde también no son las fotografías de la cabina, sino que descontextualizas un poco ese momento y lo llevas a un foro, a un lugar diferente, controlado, con otra iluminación, con otra intención también. Yo creo que es como otro tipo de magia. Retrato Sonoro se inaugura este viernes 25 de noviembre en la Galería de Larva, donde permanecerá las próximas tres semanas. La muestra incluye alrededor de 200 piezas fotográficas. La entrada es libre. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.